Ayer se llena de pasión Como una diosa del amor Igual que me puse el viaje La maderina usted lo sabe Suelta, lo sabe Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Lo sabe Suelta, lo sabe Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate 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 Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina cuando quiere Conmídate Y me domina ¡Gracias!